Enero. Han transcurrido 10 días desde que me he convertido en un estudiante del Instituto San Pablo. Pero pareciera que he llegado al menos hace 6 meses atrás. Los días transcurren siempre igual. Me siento como una especie de marioneta, animada solo por las reglas y el sonido de la campana. Incluso, si por casualidad me encuentro con Archie Steer, en el interior del colegio no puedo ni siquiera dirigirle la palabra. Elisa cada vez me está en mejor forma. Quisiera que dejase aprovecharse de mi presencia para aliviar su disgusto por encontrarse en un ambiente tan estricto. Realmente, es difícil no tener amigos, gracias a la presentación que me ha hecho Elisa. Ahora todos saben que provengo de un orfanato. Pero me pregunto, ¿qué tiene de malo? ¿No es el comportamiento de una verdadera dama el juzgar el valor de una persona por su origen? Las monjas siempre me dicen que a los ojos de Dios todos somos iguales. Pero aún así, ellas me traen con frialdad. Pero a decir verdad, esto podría deberse a mis continuos errores. Me pregunto, ¿cómo debo hacer para convertirme en una verdadera dama como lo querría el tío Abuelo Wilton? De todas formas, el Instituto tiene varios aspectos positivos. La comida del comedor de la residencia es muy buena. Todas se quejan diciendo que su comida es mucho mejor. Pero a mí me parece que cada día nos sirven platos como de un gran banquete. He intentado esforzarme al máximo con los estudios, pero también es importante tener algo de tiempo para tomar un respiro. La campana que sonaba en ese momento anunciaba que las clases estaban por comenzar. Candy se apresuró a cerrar el diario y se dirigió al edificio del colegio, considerando la gran cantidad de tareas que debía realizar durante el día. Había decidido escribir su día de durante la mañana. Le había prometido al tío Abuelo William, aunque solo en su corazón, que ella le reportaría con sinceridad todos los eventos del día. Y seguro que no podía olvidar el compromiso que había adquirido. Las cosas buenas y malas le contraría todo sin incultar nada, incluyendo los castigos recibidos. Se puso a correr a toda velocidad. Si las monjas la hubieran visto seguramente le hubieran bajado la puntuación. Conocimientos fundamentales para las señoritas, pero si llega tarde, no solo le quitaría todos los puntos de las reglas de vida, sino que también tendría repercusiones en sus notas finales, así que Candy decidió correr. Una regla establecía que debía llegar a clase antes de la campana dejar de sonar. Aquella mañana, Candy no consiguió lavarse en el último minuto. Adiante, se precipitó en el aula y casi tropezó. La campana estaba aún sonando, pero ya estaban todas sentadas en sus asientos con sus cabezas sobre los libros. Me pareció haber sido clara y mis lecciones se llegan antes de que suene la campana. La hermana dijo, y en cambio, escúseme, no sucederá de nuevo, dijo sintiendo sobre ella la mirada fría y malvada de toda la clase. Se dio cuenta, de nuevo, de que a nadie le había dado la información correcta. Perderás punto por eso, Candy. Ve a sentarte de inmediato. La lección ya ha empezado. Finalmente dejó sonar la campana. Bueno, ya que ha llegado tarde, será Candy quien recitará de memoria el poema. Candy, en pie. Sí, Candy se acababa de sentar, pero se levantó de inmediato. ¿Recitar un poema de memoria? ¿De qué cosa estaban hablando? Observando mejor, se dio cuenta de que todas tenían un texto delante. Un texto que ella no había visto nunca. Candy se estremeció. Debía ser obra de Lisa. ¿Qué ocurre, Candy? Vamos, empieza. Pero, ¿cuál poema debo recitar de memoria? dijo tímidamente. ¿Qué quieres decir? dijo la hermana Chris, con un tono que congelaba la sangre y las venas. Tratando de no dejarse intimidar, Candy tomó una bocanada de aire y habló en voz alta, articulando sus palabras claramente. No sé de qué poema debo recitar de memoria. Pero esto es extraño. Estamos hablando de los escritos de la poesía francesa de Louis Lavigne. He hecho distribuir ese texto lírico ordenando que sea aprendido de memoria. Por un instante, Candy contó el aliento. Ni siquiera esto le habían dicho. Miró la hermana Chris directo a la cara. Era verdad que no sabía nada sobre esto y tenía que decirlo claramente. Hermana Chris, yo no he recibido ese texto. No me ha sido entregada ninguna comunicación. Incrédula, también la hermana Chris sacudió la cabeza y dijo. Esto no es posible. Louis ha distribuido el texto en todas, ¿no es verdad? Sí, hermana Chris, respondió la estudiante interpretada, poniéndose de pie y con la cara roja de rabia. Louisa se había hecho de inmediato amiga de Elisa. A primera vista, parecía una chica perfecta en todos los sentidos. Pero la luz maliciosa que brillaba fortuitamente en sus ojos era la misma de Elisa. Eso no es verdad, exclamó Candy, incapaz de contenerse. Su mirada firme hizo durar por un instante a Louisa. Es terrible. ¿Cómo puedes echarle la culpa a otro? Intervino en ese momento Elisa a gritos. Eres una cobarde. Pobre Louisa. Incluso, otras compañeras de la clase empezaron a culparla. Solo Patricia mantuvo su mirada baja. ¡Silencio! Ordenó la hermana Chris, golpeando el escritorio. Después, señalando sin expresión la pizarra, ordenó. ¡Candy, ven aquí! Sí. La muchacha caminó con la cabeza alta. No tenía nada que temer. Cuando Candy llegó al frente de la pizarra, la hermana Chris tomó la tiza y escribió en letras mayúsculas. Directamente sobre su cabeza, yo soy una mentirosa. Louisa nunca ha llegado tarde y ella siempre ha respetado las legras, Candy. ¿Quieres verdaderamente culparla de tus faltas? Deberías sentirte avergonzada. Quédate aquí y reflexiona sobre tus errores. La muchacha se giró y miró con rabia a las letras sobre ella. Yo soy una mentirosa. Yo no he dicho una mentira. Tomó rápidamente el borrador y de golpe hizo desaparecer lo escrito. ¿Pero qué? ¿Qué haces, Candy? Le reprendió con voz aguda la profesora. Candy la miró directo a los ojos y respondió. Hermana Chris, lo juro por Dios que yo me he sentido. Yo no he mentido. Si se trata de un olvido mío, estaría dispuesta a ser castigada. Mis compañeras, más que nadie saben que estoy diciendo la verdad. Furiosa, Candy observó a toda la clase. ¡Qué vergüenza! Así es como se comportan las que no provienen verdaderamente de una buena familia. Las voces de Elisa y Louisa resonaron claramente sobre todas las otras. Pero Candy no se dejó intimidar. La hermana Chris permaneció allí, mirándola. Pero después de un momento dijo, entiendo, Candy. Sin apartar sus ojos y manteniendo la expresión fría de su rostro, asintió. Viendo que insistes en ese punto, en la próxima clase deberá recitar de memoria desde el tercer hasta el quinto soneto de Luis Label. Sí, hermana Chris, Candy respondió con una voz capaz de encarar incluso a sí misma. Estaba hecho. Ahora se había enemistado con toda la clase. Ese día, aunque la clase ya había terminado, nadie le dignó ni una mirada, ni una palabra. En el fondo, desde el inicio, me han ignorado. Y no hay nada de qué sorprenderse. Pero ahora, ¿cómo podría enfrentar la poesía lírica francesa? Ella no conocía ni una sola palabra de esa lengua. La hermana Chris seguramente la estaba probando para saber si realmente era una mentirosa o no. Debo conseguirlo a toda costa. Elisa y las otras deben quedar con la boca abierta. Puedo aprender de mi memoria esos sonetos, aunque no entienda su significado, por supuesto, si al menos supiese un poco de francés. Sentada en un banco del patio, Candy observó el texto recibido de la profesora y suspiró. El mapa de un país desconocido hubiera sido más fácil de descifrar. Claro que sí. Si el proyecto S llega a un buen puerto esta noche, me van a ayudar tal vez pueda llegar a funcionar. El proyecto S era un plan secreto ideado por la misma Candy tres días antes cuando la clase había terminado. Estaba caminando por el bosque cuando descubrió escondía una rama, una pequeña hoja de papel que hondeaba con el viento. En ella había un dibujo, un par de lentes. Un poco más adelante encontró un dibujo de un sombrero. De inmediato entendió que aquellas líneas torpes eran de Stier. El primer dibujo representaba las gafas que él usualmente utilizaba, mientras que el sombrero era una boina francesa verde, como las hojas de clacol, que tanto le gustaba a Archie. El corazón de Candy dio un salto. Debía hacer algún tipo de acertijo, dejando por sus dos amigos. Ella ya había empezado inmediatamente a buscar los dibujos. Pensando mejor, recordaba que algunos días antes se habían encontrado a los dos chicos dentro del colegio. Stier había empezado a hacer algunos gestos extraños con las manos, mientras que Archie había indicado con gestos elegantes hacia el bosque. Aquella vez, ella se había preguntado si quizás estarían bailando, pero ahora había entendido lo que quieran decirle. Querían que ella fuera a pasear en el bosque y encontrar los dibujos. Aún había tres hojas de papel, representando el automóvil de Stier y el bote de Archie. Y el último, un estómago. ¿Un estómago? Oh, no imagino que es una gaita. ¿Verdad, Stier? Cuando llegó adelante un gran árbol, Candy empezó a reír y miró rápidamente a su alrededor. Menos mal, se sentía solo en el canto de los pájaros. Bajo el dibujo de la gaita había una flecha. Siguiéndola, Candy había encontrado una pequeña cavidad en el tronco de un árbol. Conteniendo una pequeña nota doblada y coloreada de marrón, con mucho cuidado de no romperla la había abierto y había leído el contenido. Un día para ti, cuando la encuentres. Esa escritura fina pertenece a Archie, de seguro. Cada vez había sentido calidez en su corazón. Sin tener nada con lo cual escribir una respuesta, había puesto su pañuelo en la cavidad. Stier, Archie. Gracias. Ahora hemos encontrado una forma de comunicarnos en secreto. Desde entonces, habían intercambiado diversos mensajes, hasta elaborar el proyecto S, en el que la letra era la indicación de la palabra secreto. Esa sería la famosa noche. Sentada en el banco del patio. Candy guardó el texto y se levantó con decisión. Había pasado mucho tiempo desde que había trepado en un árbol. Tenía que hacer un poco de calentamiento. Se lanzó a dar saltos. Cuando de repente, chocó violentamente con ella, desde atrás, y le hizo perder el equilibrio. ¡Nil! Neil Ligan se había tropezado con ella, seguramente a propósito, y con la complicidad de sus amigos. La estaba observada, entremeciendo los ojos con desprecio. Justamente me preguntaba, ¿quién estaba caminando como estúpida por el patio? Y resultaste ser tú, bastarda de orfanato. ¡Qué coraje venir hasta Londres! Lo mismo va para ti, respondió deseñosa la muchacha. ¿Qué has dicho? ¡Hey muchachos! ¡Adivinen qué! ¿Está aquí? Cuidaba nuestro establo. No me parece que este tipo de gente deba frecuentar como este lugar. Ella es una huérfana recogida por piedad por mi familia, y trabajaba para nosotros. Neil le explicó toda la situación a sus amigos, con un ardor increíble. Me parece escuchar siempre las mismas cosas. ¡Qué aburrido! Si debes hablar de algo, ¿por qué no me dices algo de lo que ya no pueda reponerme? Sugirió Candy. Miedo en serio, miedo en broma. ¿De verdad piensas que puedes dirigirte a mí de ese modo? Los huérfanos deben comportarse cómodo. De repente detrás de un árbol apareció una sombra que agarró fuertemente a Neil por el cuello. ¿Qué tienes que decir acerca de los huérfanos? Mocoso novato, con su traje de quitación. Puesto, Terrence observaba a Neil con una mirada cortante. Cerniendo sobre él, Candy contuvo el aliento. ¿Crees que ella decidió nacer huérfana? Eres un cobarde. Al tratarla de esa manera, me hacen sentir náuseas. Terrence apretó más fuerte el cuello de Neil, quien jadeando era incapaz de responder. No, 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 no puedo respirar. Terrence hizo una mueca y mirándola amenazadamente le ordenó. ¡Desaparece! ¡Tú me la pagarás! ¡Me la pagarás! Gritó Neil, ahora libre de su agarre. A continuación se escapó a toda velocidad junto con sus amigos, a pesar del incidente. Sus ojos todavía albergaban esa luz malvada. Todo había pasado en un segundo, como si nada hubiera ocurrido. Terrence se dirigió a los establos suitados en el bosque. Ni siquiera dio una señal de volverse a Candy. La muchacha se apresuró a correr tras él. ¡Espera! Finalmente, el joven se detuvo. Molesto, se giró lentamente hacia ella y le preguntó ¿Qué pasa? Bueno, gracias en primer lugar. No hay necesidad de agradecérmelo. Cardi permaneció sin habla, concertada por aquel tono tan brusco. El hecho es que Candy nunca me ha... No me malinterpretes. No he intervenido para defenderte. La interrumpió Terrence. Odio a los tipos como esos. Eso es todo. Candy no supo cómo reaccionar ante esa actitud fría y se quedó mirándolo. Pero de repente, el rostro de Terrence pareció suavizarse. Bueno, ¿por qué me miras de esa forma, señorita Pecosa? ¿Me quieres hacer una declaración de amor? ¿Cómo? Candy abrió los ojos por la sorpresa. ¿Señorita Pecosa? Entonces, sí se acordaba de ella. Terrence se había dado cuenta de que ya se habían conocido en el barco. Bueno, entonces, ahora me has visto con mi traje de quitación. ¿Tienes la intención de desmayarte de nuevo? ¿Tienes ganas de tomarme el pelo? Respondió Candy precipitadamente, observándola con aire divertido. El joven continuó. Menos mal, que no me gusta cuidar chicas pecosas y con la de chata. Nos vemos. Sosteniendo en la mano el sombrero de equitación, Terrence se marchó. Viéndolo irse, Candy sintió llenarse de rabia. Pero, ¿qué es lo que quieres? Y deja de darlo tanto aire. Mi nombre es Candy White Arley y todos me llaman Candy. Y la próxima vez que me salgas con esa historia de las pecas sin andar de chata, no te vas a librar. Candy le gritó muy alto, pero el muchacho ni siquiera se volvió. Candy, ¿dices? Creo que el nombre de la señorita Pecosa es mucho mejor, murmuró. La muchacha no tenía forma de ver que en el rostro del joven había aparecido una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!